Muy buenas tardes, muy buenas noches, si quieren que se encuentren, vengo con un video para todos ustedes. Última hora, última hora. Anoche la fiscalía dijo en la audiencia que Lorena Peña amenazó a unos auditores de la Corte de Cuentas que realizaron los hallazgos sobre los viajes de sufridos reyes y le envió a decir que si se irían con esa línea, iban a conocer el poder político. Una vez más demuestran que el FMLN le importa más el bienestar del FMLN, el bienestar de ellos. No le importa al pueblo salvadoreño, nunca le ha importado al pueblo. Con esas amenazas fuertes que hace Lorena Peña en un país desarrollado, va directamente a la cárcel. Derechito con esas amenazas, pues como ustedes saben, en El Salvador no estamos capacitados para eso. ellos hacen a su manera, a su antojo, y sabemos que la ley en El Salvador no les va a hacer nada. Pues como ustedes saben, pues Lorena Peña también tiene que ser investigada, porque ella también ha gastado dinero del Estado. Esos 51 mil dólares que se gastó el rique para comprar ropa a los empleados, cree que el pueblo salvadoreño se va a chupar el dedo con ese cuento de que eran para los empleados. Cuando todos sabemos que todos políticos solo llegan para saquear el Estado, para vacacionar y disfrutar las vacaciones con su familia. Pues aquí les dejo el video para que vean lo que Lorena Peña ha gastado. De los recursos del Estado, de parte de los diputados no es nada nuevo. Sin embargo, que la presidenta de la Asamblea Legislativa haya gastado más de 51 mil dólares del fondo circulante de este órgano de Estado en restaurantes, ropa, arreglos florales y otros es grave, ya que riñe con la ley de ética gubernamental. El representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia lamenta que Lorena Peña haga este tipo de gastos cuando el Estado promueve una política de austeridad por la escasez de dinero que hay en las arcas del Estado. Roberto Burgos cuestionó la utilización de los vehículos asignados a los diputados para salir a vacacionar, refiriéndose al caso del legislador David Reyes, quien prestó un automóvil a su hermana.